Mucho más importante que contextualizarlo es plasmarlo en una verdadera decisión que nos lleve al éxito, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos nosotros dos conceptos al respecto de lo que puede ser una decisión, una alternativa seleccionada, cuando una persona tiene que elegir entre varias opciones, que es lo que vamos a ver ahora a través del caso, un proceso racional por el cual una o varias personas eligen entre dos o más alternativas, y aquí se habla de entre una o varias personas porque pueden ser que existan decisiones unilaterales en una organización, puede ser que existan decisiones consensuadas en una organización donde participan varios directivos de la empresa, como puede ser en cualquier empresa, sea de carácter familiar, de carácter público, de carácter privado, donde se tomen decisiones, o la única persona que toma decisiones es el alto directivo que considera que él es el que tiene que decidir sobre todo lo que pasa en la organización, ¿verdad? No nos pondremos a analizar aquí si eso es bueno o eso es malo, porque al final del día el dueño de la empresa decide sobre lo que él quiere hacer, lo que significa entonces que todos los días estamos nosotros decidiendo, no solamente en la empresa, también en nuestra vida diaria, pero al final lo que tratamos nosotros de hacer es de solucionar un problema que de alguna forma está afectando a la empresa como tal, ¿ok? ¿Por qué tomar decisiones? ¿O ante qué tomamos decisiones? Bueno, lógicamente tiene que existir un problema para que nosotros tomemos decisiones. Y aquí sí es importante entender, para que no se piense, que lo que nosotros vamos a explicar el día de hoy es lo único que nos lleva a tomar decisiones lo más acertado posible. No, primero tendríamos que tener claro qué tipo de problemas tenemos en nuestras organizaciones y de acuerdo a eso utilizamos una herramienta que sea más efectiva para una decisión o a lo mejor nos basamos simplemente en las experiencias previas que nosotros tenemos y de esa manera podríamos resolver un problema fácilmente, ¿verdad? Es decir, un problema habitual, un problema conocido. Ya vamos a ver un ejemplo muy sencillito, ¿verdad? Eso quiere decir entonces que cuando hablamos de toma de decisiones en organizaciones ante la presencia de problemas, estamos hablando de problemas estructurados que son fáciles de resolver, que son cotidianos, que son del día a día, donde el know-how previo que tenemos como directivos nos puede llevar a nosotros a tomar una decisión lo más acertada posible. ¿Por qué? Porque existen factores que de alguna manera son controlables y porque la experiencia previa juega de alguna manera a favor nuestro, ¿ok? O porque existe adicionalmente a eso un manual que nos permite de alguna manera seguir un paso a paso que nos lleva a solucionar un problema de tipo estructurado. La situación está en que normalmente en las organizaciones lo que más sucede son problemas de tipos desestructurados, ¿verdad? Y los problemas de tipo desestructurados tienen pues sus características muy diferentes a los de los estructurados. Pero para no adelantarme a lo que significa un problema desestructurado, primero comprendamos fácilmente lo que significa un problema estructurado. Como yo les decía, simplemente con tener un manual, con tener una experiencia previa en algo, podríamos de alguna manera resolverlo, ¿verdad? En realidad tomé este ejemplo de llantas porque en algún momento tuve la oportunidad de dirigir el área comercial de una importante marca global de llantas y me pareció un ejemplo adecuado y muy sencillo, ¿verdad? De comprenderlo, ¿no? Tenemos nuestras flotas de vehículos que distribuyen el material que sea o nosotros mismos si lo queremos llevar a nuestra casa, ¿verdad? Salimos a trabajar y nos encontramos con que tenemos la llanta baja, ¿verdad? La llanta sin aire, ¿verdad? Esto es un problema estructurado porque vamos a suponer que yo no sé cómo cambiar una llanta, pero cojo el manual del vehículo y en el manual me dice cada uno de los pasos que yo debo de seguir para poder hacer el cambio de llanta. En ese momento nos encontramos ante un problema, ¿verdad? Que a lo mejor por la hora, por el tiempo que teníamos, puede ser algo terrible, pero al final del día resolverlo es sencillo en función precisamente de lo que estamos mencionando, ¿no? De que existe una forma estructurada, un paso a paso que nos ayuda de alguna manera a resolver el problema en que nos encontramos. Puede ser que nos demoremos más, puede ser que nos demoremos menos, pero al final lo que podemos hacer es cambiar la llanta para trasladarnos de un lugar al otro. Esto significa entonces que cuando hablamos de problemas estructurados, estamos hablando de que existe posiblemente un conjunto muy limitado de formas de solucionarlo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque al final son cosas que se repiten, por lo tanto se vuelve más sencillo el poderlo resolver. Pero cuando ya nos encontramos en la empresa, cuando ya estamos hablando nosotros de organizaciones donde se mueven una serie de factores, factores internos, por un lado, pero por otro lado, más difícil, factores externos, es decir, factores no controlables, allí la cosa sí se nos complica. Porque al no tener injerencia directa sobre esas situaciones que se presentan en el entorno, por ejemplo, si utilizamos una herramienta de la estrategia que se denomina el marco PESTEL, político, económico, social, tecnológico, ecológico y legal, ¿verdad? Y en ese momento, cualquiera de esos elementos que incida directamente sobre, por ejemplo, nuestra rentabilidad organizacional, vamos a tener que tomar decisiones en las cuales debemos de considerar estos elementos que no son controlables, pero que nos están generando a nosotros un problema mayor dentro de nuestra organización. Lo que significa entonces que cuando hablamos de problemas desestructurados, a diferencia de lo que sucedía cuando hablábamos de problemas estructurados, en los problemas desestructurados, esto se complica más porque no existe una única decisión para poder llegar al objetivo que nosotros nos hemos planteado. Esa es la gran disyuntiva, o la gran diferencia más bien, que se nos presenta cuando hablamos de problemas desestructurados. Podríamos resolver un problema desde una visión, por ponerle un ejemplo, vamos a asumir que tenemos una organización que tiene dentro de su organigrama una gerencia comercial que está por encima de la gerencia de mercadeo y la gerencia de ventas, ¿verdad? Es decir, un gerente comercial que tiene dos colaboradores a nivel de gerencia, mercadeo y ventas. Cada uno de ellos, cada uno de ellos tendrá una forma diferente de resolver una problemática comercial cualquiera, porque el mercadeo lo ve desde una perspectiva, que es la perspectiva del mercadeo, porque ventas lo ve desde otra perspectiva, que es la perspectiva de ventas, y porque el gerente comercial, por decirlo así, que es quien lidera el departamento, lo ve desde otra perspectiva, dado que él está mucho más cerca de la alta dirección y puede tener una visión estratégica de largo plazo, diferente a la que puede tener el gerente de mercadeo y la que puede tener el gerente de ventas. Esto es solamente un ejemplo, por si acaso, nada más, ¿verdad? Entonces, lo que significa, como les decía, que un mismo problema que pueda suceder hoy, mañana, pasado, después de un año, no necesariamente se puede resolver con la misma facilidad que resolvemos un problema estructurado. ¿Por qué? Porque las condiciones, tanto internas como externas, llamémoslo así, del sector en el que estamos compitiendo, son totalmente diferentes. De ahí que viene la famosa frase de que las estrategias que utilizábamos en el pasado no necesariamente dan buenos resultados en el futuro, y eso es real. Porque las condiciones de manejo, las condiciones de decisiones, las condiciones de la misma organización, no son similares. Por lo tanto, resolverlo de la manera en la que lo resolví anteriormente, ya no es válida posiblemente por muchas cosas que han sucedido. Y esto, de alguna manera, lo podemos entender, incluso con el mismo comportamiento de compra del consumidor. Hasta antes de la pandemia, el comportamiento de compra del consumidor, de alguna forma, estaba regido por lo que se denomina, bueno, sí, se denomina el first moment of truth, es decir, el primer momento de la verdad. Los siete segundos en los cuales el cliente se para al frente de la percha y ve todo el abanico de productos que tiene, y en esos siete segundos se entiende, según las investigaciones, que de alguna forma está pensando para decidir qué es lo que va a comprar, ¿verdad? Pero con la pandemia, Google dice, no, ya no hablamos de un primer momento de la verdad, como era que lo decía Procter & Gamble, que fue quien inició ese concepto del first moment of truth, el primer momento de la verdad, sino que dicen, ahora hay un momento cero que es previo al momento primero de la verdad. ¿Cómo es eso? Claro, porque la pandemia, de alguna manera, exacerbó la utilización de herramientas tecnológicas donde yo ya no me voy a parar para ver qué es lo que hay en la percha, o porque alguien me lo comentó, simplemente, sino que ahora me llega un mensaje a través de algunas herramientas tecnológicas que yo tengo, y empiezo a buscar, empiezo a escarbar, empiezo a informarme acerca de lo que me puede interesar, y de allí sí voy recién a la tienda a ver qué es lo que sucede. Y ese comportamiento de compra, que antes tenía unos tres, cuatro pasos, por decirlo así, hoy en día se convirtió en cinco o seis pasos, donde las recomendaciones, a través de las mismas herramientas tecnológicas, se vuelven importantes para la decisión de compra final. Entonces, cada día, estos temas de tomar decisiones se vuelven mucho más complejos en la medida en que existen una mayor cantidad de disrupciones, denominémosla así, es decir, de cambios sustanciales, que es lo que ha sucedido, una verdadera disrupción en el comportamiento de compra del consumidor. Por lo tanto, la toma de decisiones que hacíamos hasta antes de la pandemia, en los inicios de la década del 2000, como hablaba Procter & Gamble del first moment of truth, a lo que sucede en el 2021, 2022, 2023, es totalmente diferente. Es decir, los procesos se vuelven diferentes en la medida en que el tiempo va pasando y que las disrupciones, en este caso tecnológicas, también van cambiando. Por lo tanto, la toma de decisiones se vuelve mucho más compleja al momento de querer decidir algo que de alguna manera es estratégico o clave para nuestra organización, ¿ok? Dicho eso, ahora sí vamos a entrar a la herramienta. Es decir, ok, tenemos una serie de problemas allí que no son fáciles de entenderlos porque nosotros podemos tomar decisiones basadas en nuestras percepciones, podemos tomar decisiones basadas de alguna manera en nuestras experiencias previas, podemos tomar decisiones intuitivas, ¿sí? Aunque, aunque pueda parecer un poco extraño, Harvard tiene medido que entre el 75 y el 85% de las decisiones que se toman son decisiones intuitivas cualitativas, es decir, basadas precisamente en esas corazonadas que muchas veces tienen los directivos, lo que no significa que está mal. Porque para eso también nosotros tenemos otro proceso que también estudia las decisiones estructuradas y que se denominan los seis pasos para resolver los problemas desestructurados. Acá nosotros vamos a hablar de problemas desestructurados de una perspectiva cuantitativa. ¿Por qué cuantitativo? Porque a veces se piensa que, y esto me sucedía a mí mucho, ¿no? Cuando yo tuve la oportunidad de estudiar una maestría y los profesores de otras materias, por molestarnos, nos decían a nosotros, ahí van los estudiantes a la clase de Walt Disney, a la clase de Disneylandia, porque decían que Mercadeo era puro bla bla, y Mercadeo no es puro bla bla, al final Mercadeo lleva un análisis cualitativo que siempre va a ser importante. Así tomemos decisiones de tipo financiero, siempre va a haber un análisis cualitativo, Harvard lo dice, 75-85% de las decisiones son cualitativas, pero también es importante poder medirlo desde una perspectiva cuantitativa, porque si yo tengo lo cualitativo bien sustentado y lo cuantitativo muy bien analizado numéricamente, significa que mi proceso de toma de decisiones tiene mucho más fortaleza al momento de, valga la redundancia, querer decidir sobre algo. Entonces, en este momento nosotros vamos a analizar la primera parte que es cuantitativa, pero después cada uno de ustedes realizará los análisis cualitativos en función precisamente de lo cuantitativo que hemos obtenido. Para esto, para poder resolver problemas desestructurados, existe una herramienta que se la conoce con el nombre, bueno, tiene varios nombres, ¿no? Pero se la conoce con el nombre de Esperanza Matemática, también se lo conoce con el nombre de Diagrama de Decisiones, también se lo conoce con el nombre de Árboles de Decisiones. Entonces, que nosotros si estudiamos estadísticas, pues posiblemente vimos allí algo de Diagrama de Decisiones. Aquí lo importante es que nosotros vamos a ver Diagrama de Decisiones, pero aplicado a la toma de decisiones en marketing, que eso es lo que al final del día nos interesa. O a la aplicación de la toma de decisiones en el área comercial, ¿sí? Esa es la parte que a nosotros más nos interesa. Entonces, a este problema desestructurado, que como les decía, ustedes ya tienen el caso allí, ¿verdad? Yo les voy a dar, por decirlo así, un orden que lo vamos a ir aplicando y que, por supuesto, conforme pase el tiempo, conforme ustedes lo vayan aplicando en sus organizaciones y vayan ganando mucha más experiencia, mucha más solvencia, se convierte en sistemático. Y parece mentira, pero cuando uno toma decisiones utilizando la esperanza matemática, Diagrama de Decisiones, llega un momento en que la forma de pensar y la forma de ver los problemas se vuelven totalmente diferentes a la forma como lo veíamos antes. Y esa es la parte interesante de esto, ¿no? Esto se lo digo desde dos perspectivas, ¿no? Les hablo como un estudiante que también he sido y que... Profe, se silenció el micrófono. Creo que fue sin culpa, pero te silenciaste. No, no te escuchamos. Está silenciado el micrófono. Sí. Ya. Ya te escucho. Sí, señor. Bueno, no sé en qué parte me habré quedado, pero... No, el último minuto, creería yo. Ah, bueno, listo. ¿Qué es lo que les decía yo? Creo que se fue la imagen también, ¿verdad? Sí, señor, la presentación. Ya la presentación, ya la vuelvo a poner. Gracias. Bueno, lo que yo les decía era que cuando hablamos de problemas desestructurados, y en este caso como herramienta, la esperanza matemática, el diagrama de decisiones, aunque parezca mentira, aunque parezca mentira, cuando ya nosotros empezamos a tomar decisiones desde una perspectiva cuantitativa, utilizando esta herramienta, nosotros nos vamos a dar cuenta de que la forma de ver las problemáticas, la forma de ver cómo resolvemos aquellos problemas que se presentan en las organizaciones, van a ser totalmente diferentes a lo que nosotros hacíamos o a la forma como la veíamos hasta antes de poder aprender y de volvernos de alguna manera ágiles, ¿verdad? O competentes con el manejo de la herramienta. Y les decía también que yo se los puedo garantizar como estudiante, como estudiante que todavía sigo siendo. Decía yo que nosotros los profesores somos estudiantes para toda la vida, no nos queda de otra, ¿verdad? Y pero se los puedo decir también como directivo, como gerente, como jefe o como lo quieran ver, porque desde las dos ópticas, desde las dos ópticas, puedo decir yo que al unirse lo académico con lo práctico, se convierte en una herramienta extremadamente potente para poder tomar decisiones de tipo cuantitativo que nos lleven a nosotros a mirar ahora nuestras decisiones, no solamente del creo que eso es lo que va a suceder o yo pienso que, sino que esto puede suceder en función de todas esas probabilidades que se presentan ante los diferentes escenarios que yo voy a crear. Porque esa también es una parte importante que nosotros tenemos que entender, que cuando tenemos problemas desestructurados, es necesario, clave e importante que nosotros generemos escenarios, y es lo que vamos a ver aquí. Escenarios que los podemos crear nosotros en función de lo que pensamos que podría suceder, o escenarios que se generan en función de una experiencia previa, ojo con eso, ¿no? Entonces, cuando hablamos de la esperanza matemática, nosotros hablamos, o de la diagrama de decisiones, como ustedes lo quieran ver, no importa eso, ¿no? Estos se forman por nudos, ¿sí? Y hay dos tipos de nudos. Hay los nudos de decisiones, como ustedes pueden ver allí, un cuadrado, así es como se representa en un diagrama de decisiones, un cuadrado. Eso significa que estamos tomando una decisión. Y cuando son cosas que no dependen de nosotros, hablamos de nudo de acontecimientos, para ser más claro. Cuando vemos, o cuando desarrollamos una decisión, cuando tomamos una decisión, nosotros estamos pensando que nosotros tenemos injerencia directa sobre lo que estamos diciendo. Por ejemplo, si generamos nosotros una estrategia de mercadeo, sabemos que podemos controlar el producto, el precio, la plaza, la promoción, la fecha de lanzamiento, el lanzamiento, las características de lanzamiento, la cantidad de dinero que vamos a invertir, la cantidad de dinero que vamos a invertir en marketing digital, la cantidad de dinero que vamos a invertir en marketing offline, etc. Es decir, todo lo que yo manejo es un nudo de decisión. Pero, si el cliente me va a comprar o no me va a comprar, el comportamiento de compra del cliente, las acciones que genere la competencia para minimizar el impacto mío con respecto al lanzamiento del producto, las estrategias de producto, de plaza, de promoción que tiene la competencia o que tienen todos los competidores del sector, eso yo no lo puedo manejar. Por lo tanto, para mí, eso es un evento y eso representa el circulito que nosotros vemos allí. ¿Ok? ¿Cómo construimos el diagrama de decisiones? Teniendo ya claro que un cuadrado representa nuestras decisiones y un círculo representa aquello que nosotros no podemos manejar, nosotros construimos el diagrama de decisiones desde la izquierda, pensemos en, no sé, en una pizarra, ¿verdad? A la izquierda de la pizarra iniciamos nuestra construcción siempre, normalmente y siempre partimos de una decisión. ¿Ok? Y hacia la derecha se va desarrollando todo lo que nosotros vamos visualizando en función de lo que ya hemos investigado, lo que por ejemplo nos puede haber dado inteligencia de negocios. Mira, estos son los escenarios que se pueden presentar, perfecto. Estas son las probabilidades de que ocurra esto o lo otro, perfecto. Lo que nosotros también tenemos como experiencia, por supuesto que sí, y vamos desarrollando todo eso que va, que puede suceder en un futuro hacia la derecha. Lo que significa entonces que hacia la izquierda va lo temporalmente más reciente y hacia la derecha lo temporalmente más futuro, para utilizarlo así. Y nosotros podemos decirnos, bueno, ¿y cuándo es decisión? ¿Cuándo es evento? Bueno, eso va a depender del escenario que nosotros estemos analizando. Lo que quiere decir que después de una decisión puede venir un evento, sí. Lo que quiere decir que después de una decisión puede venir otra decisión, por supuesto. O después de otra decisión pueden venir dos o tres decisiones, sí, correcto que sí. Porque hay decisiones macro y hay decisiones, llamémoslo así, solo por utilizar un término micro, que se pueden ir dando en función de la situación problema que tengamos que analizar. Y una vez que nosotros hemos decidido, en función de lo que se ha generado el escenario, la decisión o la secuencia, decisión-evento, nosotros asignamos, en esos eventos, asignamos nosotros las probabilidades que se vayan presentando. ¿Ok? Ya lo vamos a ir, lo vamos a ir viendo posteriormente, no se preocupe. En estadística sabemos que la suma de las probabilidades debe ser igual a uno. Eso es, ya pues, ya está establecido. Tenemos que pensar, sí, de que debemos de considerar todas las alternativas, todas las alternativas, nada más que por una única ocasión. Todas las alternativas, conceptualmente, significa que debemos ser colectivamente exhaustivos y considerarlas por una sola vez, conceptualmente, significa que tenemos que ser mutuamente excluyentes. Cuando desarrollamos un diagrama de decisiones, nosotros no tomamos la decisión necesariamente, que por eso hablar de un árbol de decisiones es como eso, ¿no? Como ver el bosque. Precisamente eso es lo que nos permite a nosotros un diagrama de decisiones, ver el bosque, ¿sí? Y conforme a ese bosque, ahora sí podemos tomar decisiones. Porque una cosa es decir a él como directivo o como gerente que da una recomendación a un gerente, es que yo creo que eso va a suceder por esto y por esto. No. Pero si yo le planto a él todo el diagrama y le digo, mira, esto es lo que puede suceder, estos son los escenarios de ventas y esto es lo que podemos conseguir nosotros como ventas. Pero, como hay probabilidades que se presentan en función de estos escenarios, nosotros podemos decidir en función del valor monetario esperado, que significa el valor promedio producto de acontecimientos inciertos, podemos decidir y podemos pensar que ese valor monetario esperado es bueno si lo comparamos con. Es decir, tenemos un factor de comparación. Por eso, cuando iniciamos nosotros un diagrama de decisiones, está en función de hacer algo o no hacer algo. Hacer algo nos representa un valor X y no hacer algo nos representa otro valor X. Valor X que está en función, como les decía yo, del valor monetario esperado. Ustedes tienen allí el caso, el caso que vamos a analizar ahora. Yo lo que he querido ejemplificar precisamente para que podamos comprender la fortaleza que tiene esta herramienta. Y lo he traído ya de alguna manera resuelto, siguiendo un paso a paso, es decir, siguiendo un proceso que nos va a servir, perdón, para ir comprobando cómo aplicamos la teoría en la práctica, sin salirnos de la práctica y sin salirnos de la teoría, cómo nosotros resolvemos un problema desestructurado. Ese caso que está allí, ustedes lo tienen, es precisamente, Laura, perdón, sí, 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 sí lo tienen los chicos, ¿verdad? Los participantes. Sí, igual ya mismo vuelvo a compartir por acá el link en el chat para que lo descarguen las personas que no. Ok, bueno, listo. Entonces, es importante, voy a ponerle un momento solamente para que lo alcancemos a observar. Ok, para por lo menos tener, aquí tenemos. Cuando hablamos nosotros de problemas desestructurados, pues lógicamente estamos hablando de que nosotros tenemos que tomar decisiones y si tenemos que tomar decisiones es porque tenemos de alguna manera un puesto donde lo que nosotros decidamos, valga nuevamente la redundancia, va a generar un impacto positivo o negativo sobre la organización. No, por supuesto que sí, ¿verdad? Yo tengo como decisor, tengo también ciertos límites de decisión dependiendo del cargo que yo tenga, por supuesto, por eso es importante que ustedes lo puedan ir leyendo conforme lo vamos analizando. Ok, entonces aquí básicamente la situación problema es, yo tengo un producto que me genera a mí 2 millones 100 mil, ¿sí? De contribución anual. Por si acaso, por si acaso el concepto de contribución está aquí abajo, que significa el margen de contribución es el resultado de restar los costos variables al precio de venta, ¿ok? Entonces yo tengo un producto que me genera a mí un margen de contribución de 2.2 millones 100 mil, pero la organización a través de investigación, desarrollo e innovación, que es I más D más I, ha desarrollado una nueva fórmula. Si ha desarrollado una nueva fórmula, entenderíamos nosotros que debe ser mejor. Entonces, la empresa multinacional me dice, mira, aquí está la nueva fórmula, ¿verdad? Pero tú tienes que decidir con cuál de ellas te vas a quedar. Y aquí viene la limitante, ¿no? Y esa limitante es que la empresa multinacional me dice a mí, como gerente, pero tú solamente tienes la opción de sacar o el uno o de quedarte con el otro. Mira tú lo que haces. Chica, tremendo problema y tremenda responsabilidad. Pero eso nosotros lo podemos resolver básicamente entendiendo que el diagrama de decisiones nos va a dar a nosotros un valor monetario esperado. Dentro de eso, dentro de eso es, para ponerle más dificultad al tema, es que resulta que el gobierno ha incrementado ciertas cargas tributarias y ciertas cargas reglamentarias de lo económico que hacen que ahora, de alguna manera, los costos variables se incrementen, ¿sí? Algo típico, pues, sobre lo cual nosotros tenemos que trabajar, sobre todo, pues, porque no tenemos una moneda que es dólar. Aunque yo, para que se facilite el análisis, lo he simplificado en dólares. Esto de aquí para que se vuelva mucho más sencillo. Pero si lo pasamos a pesos colombianos, pues, ya sabemos que eso es una cantidad enorme de dinero, ¿verdad? Y yo, como gerente, miren lo que dice ahí, creo que un incremento en ventas para el año 2023 ayudaría en función de estos escenarios. Por supuesto, esos escenarios, de alguna manera, me lo tiene que haber dado investigación de mercado, me lo tiene que haber dado inteligencia de negocios, etcétera, situaciones. O haber también tomado mi experiencia previa, que, como ya dijimos, no necesariamente siempre nos sirve, pero en algo nos ayuda para tomar decisiones en el presente, que no necesariamente, ya dijimos, son exitosas en el futuro, pero algo tenemos que tener como fuente de información. Y allí, las dos preguntas que surgen es, ¿bajo qué escenarios introduciría el nuevo Silking? Y la pregunta también es si se introduciría o no se introduciría la fórmula, la nueva fórmula, ¿verdad? Con base en eso es que nosotros vamos, entonces, a trabajar ahora el caso tal cual como les había mencionado, ¿ok? Entonces, yo les había dicho que ya lo traía resuelto parte por parte, ¿ok? Yo les había mencionado al inicio que siempre partimos de una decisión. En este caso, yo he considerado dos opciones de decisión, porque la situación problema sí me lo permite. Ustedes pueden decir, profe, pero yo puedo, de alguna manera, bajo una situación problema, se pueden presentar siete, ocho, nueve, diez opciones. Sí, claro, por supuesto que se pueden presentar muchas opciones. Lo único que sí tendríamos que hacer, de alguna manera, y eso no lo complica más, por si acaso, ¿no? Lo único que sí tendríamos que hacer es entender que hay que generar, entre una y otra decisión, un espacio mucho más amplio, por ejemplo, de ingresos, porque si no, desde el punto de vista del valor monetario esperado, no existiría una diferencia sustancial, ¿verdad? Entonces, pero sí, yo puedo, de alguna manera, considerar muchos escenarios de decisión en función de la problemática que tenemos. Pero para este caso específico, las dos decisiones que yo he considerado es, o mantener la fórmula tradicional que me genera dos millones cien mil de contribución, o lanzar la nueva fórmula. El problema está en que yo no sé cuánto me va a generar la nueva fórmula. Si estamos, como no sé cuánto me va a generar la nueva fórmula, entonces yo tengo que recurrir a lo que investigación de mercado me ha dado, tengo que recurrir a lo que me ha dado inteligencia de negocios, tengo que recurrir a mi experiencia, tengo que recurrir a mi fuerza de ventas, por supuesto que sí, que son quienes tienen una visión mucho más amplia de la que nosotros podríamos tener, porque muchas veces las decisiones que tomamos atrás del escritorio no son decisiones fundamentadas en una experiencia que pueda tenerse cuando uno está en la calle, que es totalmente diferente atrás del escritorio, y otra en el contacto día a día con el cliente, ¿verdad? Entonces, parto de esas dos decisiones. Una, lanzar la nueva fórmula. Otra, quedarme con lo antiguo. ¿Qué es lo mejor? Es lo que yo tendría que identificar. Miren que ya a mí me han dicho que las primeras acciones que se han realizado han dado, de alguna manera, buenos resultados, ¿no? Entonces, como yo me mantengo con una... No me mantengo, sino que tengo considerada una fórmula tradicional que me genera 2.100.000 de contribución versus la nueva fórmula, entonces yo genero los escenarios que me ha dado mi inteligencia de negocios. El escenario 1 me dice a mí que yo puedo vender 600.000 unidades. El escenario 2 me dice a mí que yo puedo vender 300.000 unidades. Y el escenario 3 me dice a mí que yo puedo vender 200.000 unidades. Y, como son escenarios probabilísticos, la suma de las probabilidades da igual a 1, tal cual como lo dijimos nosotros aquí. La suma de las probabilidades dan igual a 1. ¿Estamos siendo colectivamente exhaustivos y mutuamente excluyentes? Por supuesto que sí, porque estamos considerando los escenarios que se presentan por una sola ocasión, ¿ok? Entonces, ah, perfecto, muy bien. Entonces, una vez que yo ya tengo identificado esos escenarios, ahora yo sí paso a hacer la parte numérica. Y la parte numérica es sencilla porque están en los datos, ¿no? Como a mí se me va a incrementar, como decía el caso, a mí se me va a incrementar de alguna manera los costos variables de la nueva fórmula, yo voy a vender ese producto a un precio de venta de 12. 12 dólares menos 7, que son mis costos variables, significa que mi margen de contribución es 5. Y ese 5 lo multiplico por el escenario 1, que son 600.000 unidades. 5 por 600.000 es igual a 3 millones, miren lo que voy a decir, de contribución anual, ¿ok? Si estamos, ese es el primer escenario. El segundo escenario es exactamente lo mismo, nada más que ahora las ventas ya no son de 600.000, sino que se reducen un 50% y son de 300.000. Por lo tanto, la contribución anual que me va a generar este es 1.500.000. Ahí podemos ir viendo que el escenario número 1 está por encima de la contribución anual de la fórmula tradicional, pero el escenario número 2 está por debajo. Pero yo no puedo tomar una decisión así a aventurarme de que sí lo voy a sacar porque me genera 600.000, porque eso es solamente un escenario. Que dicho sea de paso, desde la perspectiva de las probabilidades, no es necesariamente el más alto. Para complicarlo aún más, aunque no necesariamente tanto, resulta que el escenario número 3 tiene también exactamente la misma probabilidad que el escenario número 1, donde ya a mí se me reduce versus el escenario número 1 en un 33%, la venta de 600.000 a 200.000 unidades, lo que significa que mi contribución anual es igual a un millón. Hasta aquí, hasta este momento, yo tengo diagramado parte del bosque. Todavía me falta poner un poco más de arbolitos para utilizarlo metafóricamente, me falta ponerle un poco más de arbolitos para entender si la decisión es buena o es mala, ¿verdad? Entre comillas eso de buena y mala, porque estratégicamente una decisión que puede parecer mala de la rentabilidad, estratégicamente puede ser buena desde la perspectiva de largo plazo, ¿no? Siempre, cuando hablamos en gestión de negocios, siempre hay una respuesta que es depende. En este caso, pues, y igual que en todos, depende, ¿verdad? Entonces, hasta allí, yo digo, bueno, el escenario número 1 me genera a mí 3 millones de contribución anual, lo cual es interesante porque es superior a la fórmula tradicional. Pero para poder saber yo si el valor monetario esperado que voy a obtener es igual o superior al de la fórmula tradicional, a mí me falta entonces todavía multiplicar las probabilidades. ¿Qué significa eso? Aquí se los he puesto en rojo. 3 millones por 0.3, 3 millones por 0.3, aquí está, más 1.500.000, 1.500.000 por 0.4, por 0.4, más 1 millón por, aquí, perdón, está mal aquí, aquí es 0.3, por 0.3 es igual a 1.800.000. Y aquí están los valores que surgen, ¿no? 900 más 600, es decir, 3 millones por 0.3 es igual a 900.000, más 1.500.000 por 0.4 es igual a 600.000, más 1.000.000 por 0.3 es igual a 300.000, eso es igual a 1.800.000. Es decir, lo que está aquí arriba, lo único que he hecho es que ustedes lo puedan identificar desde lo que surge cada operación, 1.800.000. 1.800.000 es el valor monetario esperado de la contribución, ¿verdad? Recuerden que no estamos hablando aquí de ventas ni nada por el estilo, sino de contribución. Lo que significa entonces, si yo les hago a ustedes una pregunta, llamémosla así, como estilo examen, de su decisión en función del valor monetario esperado, la decisión, es decir, de su decisión en función del mejor valor monetario esperado, para ser más exacto, la decisión de ustedes debería ser, yo me quedo con la fórmula tradicional, ¿verdad? porque la fórmula tradicional me genera a mí 300.000 dólares por encima de la nueva fórmula, ¿verdad? Y, adicionalmente a eso, como yo les decía, ¿no? Alguien puede pensar, no, pero yo puedo tener los dos a la vez, no, la restricción es que solamente una de las dos tiene que estar en el mercado. Ahora, cuando ya tenemos el árbol, el bosque, totalmente visible a nuestras decisiones, por supuesto que de acuerdo a la problemática que se presente en una organización, esto puede ser muchísimo más amplio, por supuesto que sí. En este caso, pues he tratado de buscar uno muy corto para poder alcanzar en el tiempo que nosotros tenemos predestinado y para ser lo más pedagógico posible, ¿verdad? Decidir en función del mejor valor monetario esperado significa que mi decisión sería mantener la fórmula tradicional. Pero, pero, investigación de mercado puede decir, sí, lo que pasa es que también hay una tendencia de productos que tienen aloe vera. Ah, bueno, allí ya viene otro análisis si se dan cuenta y a lo mejor en el corto plazo yo puedo decir que un millón ochocientos mil es una contribución más baja que la que yo tenía con el tradicional, pero en el mediano y en el largo plazo esa contribución puede incrementarse en función del comportamiento de compra del consumidor basado precisamente en las características en los atributos funcionales que tiene el producto. ¿Qué es lo que les trato de decir con esto? Lo que les trato de decir con esto es que definitivamente el diagrama de decisiones nos ayuda para lo cuantitativo que ya lo vimos pero también para lo cualitativo que hace un momento lo acabamos de decir y es que estratégicamente en el mediano o en el largo plazo esa nueva fórmula puede generarnos una mejor contribución en función de un comportamiento de compra que tiene una tendencia comercial al alza y así ustedes por supuesto pueden generar una serie de análisis diferentes a lo que estamos haciendo en este momento y pueden decidir ustedes en función de lo que sea para ustedes prioritario en ese momento porque claro si en este momento la organización se encuentra por ejemplo otro análisis ¿verdad? se encuentra con un problema financiero donde lo que necesitamos es recursos económicos en este momento es decir necesitamos caja esos 300 mil dólares nos sirven por lo tanto la fórmula tradicional la mantenemos y podemos decir una vez que pasemos este bache financiero a lo mejor si podemos pensar en una perspectiva estratégica en la que nos disminuya durante un tiempo la contribución sin embargo a seis meses a ocho meses a un año a dos años nos va a incrementar en función de la tendencia miren todas las cosas que nosotros podemos sacar y aquí nos podemos quedar y ese análisis fue cualitativo ¿verdad? cualitativo cuantitativo cualitativo cuantitativo cuantitativo cualitativo como ustedes lo vayan analizando entonces como les decía aquí nos podemos quedar analizando esto todas las perspectivas que se puedan presentar porque si en este momento nos encontramos algo así como unas doce personas posiblemente esas doce personas tengamos una visión gerencial totalmente diferente habrá momentos en las que podamos coincidir habrá momentos en las que no podamos coincidir pero al final del día lo verdaderamente importante es que nosotros tenemos una herramienta que nos demuestra que las decisiones por un lado llevan un enfoque cualitativo es decir los seis pasos que no lo hemos visto aquí pero que por eso los invitamos a que se matriculen en la especialización en la maestría donde podemos aprender esa parte cualitativa y después podemos aprender una parte cuantitativa o viceversa y combinarlas también de tal manera que de esa forma nuestro proceso de toma de decisiones es mucho más limpio mucho más claro no nos garantiza un éxito al 100% como les decía porque pueden existir factores que inciden directamente sobre eso pero un buen proceso tarde o temprano da resultados y nos permite conseguir los objetivos que estamos planteando y ante eso que estoy diciendo también ustedes pueden decir sí pero es que a nosotros nos miden por el corto plazo sí totalmente de acuerdo aunque esa es una visión un poco limitada desde una perspectiva gerencial pero es verdad lo que podrían estar pensando pero lo importante es que ustedes dicen aquí está aquí está mi análisis yo pienso que debemos tomar esta decisión ahora sí que dicen ustedes como podríamos decir nos lavamos las manos pero nos lavamos las manos nosotros desde una perspectiva profesional diciendo nosotros planteamos lo que podía suceder y si ustedes quieren decidir otra cosa bueno ya sobre eso no podemos hacer nada no es que nos estamos sacando el cuerpo pero es que al final del día es la verdad bueno muchísimas gracias este casi casi pues hemos hecho algo más de unos 45 minutos aproximadamente no sé si tengan preguntas dudas inquietudes al respecto las cuales por supuesto son bienvenidas y ojalá pues las pueda responder en la medida de sus necesidades Laura no sé si haya recopilado preguntas o algo no por el momento no tengo preguntas acá en el chat recuerden que pueden hacerlas a través del chat o si se animan levantando la manito y abriendo el micrófono pueden hacerlo también aprovechen por favor porque no tenemos al profe Giuseppe todos los días porles unos dos minutitos a ver si se animan ok también recuerden que si tienen preguntas sobre nuestros programas de posgrado con mucho gusto se las respondemos estamos en inscripciones abiertas en este momento mientras mientras se animan a preguntar bueno la sesión queda grabada ¿verdad Laura? sí entonces como ustedes tienen el caso como tienen allí la clase si sería importante por supuesto para el que lo desea puede ir viendo la secuencia puede ir viendo cómo hemos ido aplicando la teoría cómo hemos ido aplicando lo desestructurado a través de una herramienta lo volvimos más estructurado para poder tomar decisiones mucho más acertadas como les decía desde una perspectiva numérica que siempre en mercadeo es importante necesaria clave y estratégica entonces por supuesto es decisión de cada uno de ustedes pero creo que es un momento importante de poder considerar a esta perspectiva cuantitativa como un elemento adicional dentro de su proceso de toma de decisiones internos en las organizaciones a las que representan de acuerdo profe muchas gracias sí lo conversamos justamente antes de iniciar y es que pues siempre nos vamos a encontrar con muchos métodos seguramente unos más o nos sentiremos cómodos con unos más que otros pero pues estamos siempre en la búsqueda de encontrar con cuál es con el que nos sentimos mejor esta noche con este cuantitativo y pues nada anímense a hacer preguntas no sean tímidos a menos que haya sido todo demasiado claro y el profe fuera demasiado claro y nadie tenga más preguntas a ver bueno parece que no hay preguntas parece que no están o están muy tímidos o les quedó todo muy muy claro voy a pensar lo segundo yo también también pero sí aquí queda la sesión grabada si de pronto alguien quiere retomar algo de lo que vieron esta noche me pueden escribir y con mucho gusto les enviamos la grabación y también pues les quedó aquí en el chat el link del caso como no hay más preguntas está muy interesante que muchas gracias dicen como no hay más preguntas entonces les voy a pedir que por favor me ayuden diligenciando el formulario de asistencia a esta charla y nos cuenten qué tal cómo les pareció pues la sesión de hoy recuerden que cada semana venimos con un tema bien interesante para que lo aprovechen siempre y pues estén muy atentos a nuestra programación de la semana entrante entonces por favor les estoy dejando por acá el link de asistencia para que nos ayuden a diligenciarlo que nos ayuden a la semana que nos ayuden a la semana y a la semana que nos ayuden a la semana